¿Qué va a hacer el pobre torero? Ahora que el negocio del matadero está de capa caída ¿Qué va a hacer el pobre torero? Cada vez más gente venela a un loco suicidero, un héroe ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Y qué va a hacer si hasta él se temer vueltas ajenas cuando ordena canon? Sale en la tele pidiendo válidas ¿Qué va a hacer el pobre torero? Cada vez más grupos jipiosos rojeros se meten con ellos, les tienen mucha libia Tendrá que aprender a leer y a escribir primero Tendrá que aprender a leer y a escribir primero Tendrá que aprender Que levanten las manos, que levanten cada vez somos más Y es que no nos hace falta maltratar a un bicho para pasar un buen rato Que levanten las manos, que levanten cada vez somos más Y es que no nos hace falta maltratar a un bicho para pasar un buen rato ¿Qué va a hacer el pobre torero? Ahora que el negocio del bancadero está de capa caída ¿Y qué le va a hacer si esto no da tanta pasta como ayer? Algún día será su muñeco en una vitrina Algo habrá que hacer torero Hagan esperanzas de que el gobierno os declare especie protegida Tendrá que aprender a leer y a escribir primero Tendrá que aprender a leer y a escribir primero Tendrá que aprender a... Que levanten la mano, que levanten cada vez somos más Que levanten la mano Que levanten cada vez somos más Los que no nos hacen falta maltratar a un bicho Para pasar un buen rato Que levanten la mano Que levanten la mano Que levanten cada vez somos más Que levanten la mano Que levanten cada vez somos más Que levanten la mano Que levanten cada vez somos más